Por su versatilidad y calidad de respuesta, la construcción en seco tiene un único nombre en nuestro país. Hoy en Construcción 4.0, Durlock, la mejor pared. Construcción 4.0 Durlock es una marca con presencia en nuestro país desde hace más de 38 años. Es líder desde entonces en todo lo relacionado a manufacturas de yeso. El Durlock es un sistema constructivo que de alguna manera, como lo dice su palabra, construir en seco implica de alguna manera eliminar todo lo que sería la obra húmeda. Este sistema constructivo, compuesto por perfiles metálicos y placas de yeso, permite ejecutar paredes y aplicar revestimientos y cielorrasos. Durlock le da respuesta inmediata a todos los requerimientos que le exige la arquitectura actual. Incorporando a todo lo que es las ventajas de estos sistemas que redundan en una mejora en el comportamiento acústico, en el comportamiento térmico, un alto comportamiento al impacto. Fundamentalmente trabajar con lo que es sustentabilidad. Los productos Durlock están preparados para no contaminar en ninguno de sus procesos, lo que los ubica dentro del área sustentable. La construcción en seco le ha permitido a la arquitectura encontrarse con un sinfín de posibilidades para desarrollar sus proyectos. Vamos a poder hacer arquitectura residencial en planta baja, en altura, arquitectura hospitalaria, arquitectura hotelera, arquitectura comercial, arquitectura sanitaria, arquitectura para la salud. De alguna manera poder dar respuesta a todo ese tipo de aplicaciones. Cada placa Durlock es generalmente un tablero rectangular de 1,20 m de ancho por 2,40 m de largo, compuesto por un núcleo de yeso y revestido con una lámina de papel de celulosa especial en ambas caras. Las placas Durlock Standard son embaladas de a pares, cara contra cara, y estos pares son encintados con una banda protectora de bordes que une las dos placas e identifica su tipo.